No se me caen el miedo. No me caen el miedo. No me caen el miedo. No me caen el miedo. No, no, no. 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 No, 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 está mal, está mal también. No se ponga así también. Si, pues ya le hablan. Yo habla a la que quieras. Pero por qué no se puede. Yo también si me agredes, y también estoy en la calle. Si me agredes igual es... No, me dieron el orden a la policía.